Bueno, en este caso estamos en este ciclo de entrevistas de Giramundo con María Cecilia Tozoni, profesora de formación ética y ciudadana de la Facultad de Educación de la Universidad de Cuyo. Te agradecemos mucho por acceder a esta pequeña entrevista para Giramundo TV y bueno, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme y un gusto compartir esta información importante en este 2021. Bien, buenísimo, sí, porque aparte estamos en un momento coyuntural bastante interesante que es el que estamos viviendo y los días que se vienen, así que por eso nuestra intención de consultar. Primero y principal es en torno a la cuestión electoral, a estos nuevos pasos que se nos aproximan y que nos pudieses dar una breve reseña en torno a qué son los pasos, qué significan eso para la sociedad argentina y para toda la sociedad mendocina. Bueno, sí, me parece importante, digamos, que tengamos en claro qué pasa a estas elecciones. Estamos siendo convocados en primer lugar al 12 de septiembre para votar y después sabemos que va a haber otra elección en noviembre. ¿Qué significa esto? En primer lugar, bueno, recordar que la Argentina está organizada de forma democrática, que tenemos que elegir representantes, que los argentinos elegimos a quienes nos gobiernan, elegimos a quienes son el poder ejecutivo a nivel nacional, provincial, municipal, quienes son el poder legislativo, quienes hacen las leyes, los diputados, los senadores, ya sean nacionales, provinciales y los concejales municipales. En nuestro país no tenemos injerencia a los ciudadanos para elegirles ciudadanos al poder judicial, simplemente elegimos poder ejecutivo y legislativo. En ese marco de elecciones, que son las elecciones generales, podríamos decir nosotros, las elecciones efectivas, que eligen a quienes van a gobernar, esas elecciones generales, tenemos dos tipos de elecciones, unas que tienen, o por las que votamos, cargos ejecutivos y legislativos, y otras que son, como las que se dan este año, que se suelen llamar elecciones generales de medio término, que es cuando elegimos solo cargos legislativos. Eso es lo que pasa en la Argentina durante el 2021. En Mendoza, particularmente, nosotros vamos a elegir diputades, senadores, nacionales, cinco diputados o diputadas, cinco senadores o senadoras, disculpen, tres senadores, y además vamos a elegir senadores y diputados para la provincia, que son por sección electoral. Eso es lo que elegimos junto con algunos concejales. ¿Por qué hay dos elecciones? Porque en la Argentina, los ciudadanos elegimos a quienes proponen los partidos políticos. No podemos elegir a un vecino, a un ciudadano destacado o destacada para que sea candidato. Tenemos que elegir a quienes proponen los partidos políticos. Entonces, en principio, como se supone una democracia al interior de los partidos, los partidos tendrían que haber hecho una elección interna. Eso ocurría después de la reforma de la Constitución en la Argentina. Ocurría, cada partido organizaba su interna política y disputaban los distintos grupos quienes iban a ser los candidatos por ese partido, por quienes van a postularse por cada partido. Eso lo hacían los afiliados inicialmente. Los afiliados de los partidos elegían los candidatos en las elecciones internas. Esas eran las viejas elecciones internas que sucedían antes. Las viejas elecciones internas. Que era la importancia y la necesidad de cada ciudadano de afiliarse a un determinado partido para acceder a esas elecciones internas. Bien, los partidos políticos son considerados, sobre todo después de la reforma de la Constitución, los órganos de la democracia. Es decir, los canales por los cuales los ciudadanos participan en la vida pública, en la vida política. Inicialmente eran los afiliados los que votaban al interior de los partidos, pero en 1996 algunos partidos políticos propusieron estas internas abiertas. Es decir, que cualquier ciudadano podía ir a votar por los candidatos que iban a ir de algún partido. Esto provocó que hubiera muchas elecciones internas y que se convocara a muchos ciudadanes que no eran afiliados a votar. En el 2009 se promulgó una ley que lo que establece son estas elecciones paso que se conocen. Es decir, primarias, estas internas de los partidos, pero que son abiertas. Es decir, que puede votar cualquiera que no sea afiliado. Son simultáneas porque se da para todos los partidos y son obligatorias. Es decir, que para los ciudadanos de 18 a 70 años tienen que ir a votar. Estas son las llamadas paso, las que este año tenemos en septiembre. Las boletas tienen precandidatos y nosotros, cada uno de los ciudadanos, elige a ese precandidato para que su partido lo postule después. Por eso vamos a tener muchas boletas, como se conoce. Bien, en este caso, en estas nuevas pasos que se nos acercan. Ahora, yo te consulto lo siguiente. ¿Estas pasos se hacen en todos los departamentos de la provincia y en todas las provincias o solamente hay algunos sectores o algunos lugares del territorio nacional donde sí se hacen y otros lugares donde no se hacen? Estas elecciones se hacen a nivel nacional. Hay algunos distritos, algunas provincias que han tenido una elección anterior, pero acá en Mendoza no está desdoblado, como se dice. Es decir, que estas elecciones paso, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se van a hacer en todo el país, salvo alguno que otro caso que ha elegido antes a nivel provincial. Pero es el mismo día para todos, en nuestra provincia, en la misma boleta vamos a tener los precandidatos para diputados nacionales, senadores, que hace seis años que no elegimos acá en Mendoza, para senadores y diputados provinciales y para concejales. Todo va a ir en la misma breta, con las distintas secciones. Las que pertenecen a un mismo partido político tienen todos el mismo membrete, podríamos decir nosotros, la misma identificación de color, el logo del partido. También, desde hace unos años, se pide que las boletas tengan las fotos de los candidatos. Para estas elecciones que son legislativas, vale la ley de paridad de género, es decir, que nos vamos a encontrar con varones y mujeres en las listas. Esto, digamos, es lo que nosotros nos vamos a encontrar. Lo que necesitamos es que los ciudadanes estemos bien atentos a saber qué es lo que vamos a ir a buscar, qué boleta vamos a ir a buscar al cuarto oscuro para hacer nuestro voto, porque solo podemos poner una boleta dentro del sobre. Sí, en este caso yo quería consultar. En el caso de senadores y diputades, ¿se renueva todas las cámaras en la provincia de Mendoza o se va a hacer solo parcial? Diputados, diputades nacionales, elegimos cinco, o sea, la mitad de quienes nos representan. Mendoza la representan diez diputades, elegimos cinco. Ahora, cada dos años se renuevan por mitades los diputades, por provincia. Los senadores, las senadoras también, se eligen cada seis años, es un mandato de seis años, y se eligen a los tres que ocupan el lugar por la provincia de Mendoza. Dos son por la mayoría, por el voto, digamos, de la primera minoría que ha sido votada, y el tercero por la segunda de las minorías que han sido votadas. En el caso de los diputades, es por el sistema DON, bueno, es más largo explicarlo, pero intenta que los partidos que han tenido más votos sean los que son representados. En el caso de los diputados y senadores provinciales, se renuevan por mitades, al igual que los concejales también, por mitades, depende de cada sección electoral. Acá en Mendoza esto está pensado desde que tenemos la constitución de hace más de cien años, entonces la provincia está dividida en cuatro secciones, el norte, lo que podríamos llamar el oeste y el valle de Uco, el este y el sur, y las listas responden, decíamos, a varios de los departamentos. A veces no sabemos por qué uno está acostumbrado en Mendoza a pensar en los departamentos, pero los diputados y senadores son por sección electoral. Es una cuestión bastante compleja para entenderlo y explicarlo, ¿no? Entonces, imagino para las personas que tienen que, para toda la ciudadanía que tiene que ir a votar ese día, encontrarse con tal cantidad de listas en el cuarto oscuro para elegir, más allá de que ya tenga identificado cuál es su candidato o su candidata, la cantidad de listas y, por otra parte, no saber que de fondo hay otra cuestión en la cual no se estaría renovando de completo, sino que sería alternado entre la mitad en estas elecciones y en las próximas elecciones se renovaría la otra mitad. ¿Sí sería? Son elecciones que se llaman de medio término porque no elegimos cargos ejecutivos, es decir, solo elegimos a quienes están en las distintas legislaturas, a la nacional, a la provincial o a nivel municipal, el Consejo Deliberante. Entonces, no elegimos, como son las elecciones, digamos, más rimbombantes cuando elegimos presidente, gobernador, intendente, sino que elegimos cargos legislativos. Es importante porque son quienes hacen las leyes, quienes hacen las ordenanzas municipales, o sea, deciden sobre la vida de los ciudadanos todos los días y lo van a hacer durante los próximos cuatro años, o sea, que es importante que nosotros conozcamos, podamos interpelarlos, es decir, preguntar las veces que podamos, porque es una época en la que también los distintos candidatos se acercan a los barrios o a distintos espacios. Entonces, está bueno preguntar. Es importante saber que uno tiene que elegir tranquilamente, que no es cualquier cosa que es nuestra responsabilidad como ciudadanos elegir la mejor propuesta. Y bueno, también la otra vez hablábamos con otros compañeros en la Radio Cuyún de hacer memoria, de saber quiénes son los que van a ser elegidos, porque después de estas elecciones paso de septiembre, ya va a aparecer la elección, digamos, general efectiva, porque elegimos al que va a ir a cargo. Esto sería como un filtro dentro de los cuales hay muchísimas listas y propuestas y de las cuales se van a elegir las que tengan mayor cantidad de aceptación y legitimidad que van a ir a las próximas elecciones. Claro, en Aspaso hay algunos partidos, los que no logran el 1% del electorado, el 1,5% del electorado a nivel nacional, o el 3% a nivel provincial, que esos partidos no van a poder competir en las elecciones generales. Y también lo otro que, digamos, es importante y también se toma, digamos, como referente es que de alguna manera muestra cuál es la tendencia del electorado. En ese sentido, las elecciones paso, independientemente de que son para una interna de los partidos, hay muchos partidos en donde no compiten listas, que se presentan con una sola. Entonces, bueno, también están midiendo desde, digamos, los distintos espacios políticos, están midiendo cuál es la aceptación que tiene en la población, las propuestas, los candidatos y las candidatas. Entonces, bueno, es como que funciona también, digamos, en lo que estamos viendo nosotros, que funciona como una encuesta. Claro, sí. Y resaltar que la tarea de legislar es algo que muchas veces no se identifica muy del todo o no se interpreta como corresponde. La tarea de legislar, o el concejal, o la concejal, o el diputado, la diputada, el senador, la senadora, quien le toque ocupar el cargo, no es un cargo en el cual tiene que estar destinado a hacer la tarea que hace el Ejecutivo, por ejemplo. De asistir a los ciudadanos, solucionar las diferentes problemáticas. Están destinados para crear el marco legislativo con el cual tiene que funcionar el Estado. Y es algo que muchas veces no se interpreta y vemos a los mismos concejales, por diferentes lugares, repartiendo materiales, solucionando problemas, por ejemplo, ya sean mínimos, pero cosas que le corresponden al Ejecutivo y que muchas veces la ciudadanía confunde los roles, ¿no? Muchas veces no se entiende el concejal como alguien que va a elaborar los proyectos de ley para que funcione el departamento. Eso es muy interesante. Esa explicación muchas veces no se da en los leyes. Sí, yo creo que es un momento para pensar bien quiénes van a hacer nuestras leyes. En eso coincido con vos, porque muchas veces las otras elecciones, en donde van también o se votan cargos ejecutivos, no se le presta atención a quienes van como candidates a diputades. Entonces se está pensando en quién está, o se está eligiendo desde el candidate que va a presidente, que va a gobernador, gobernadora, y no se presta atención a veces, digamos, a quienes van a hacer las leyes. Estas elecciones de medio término nos permiten eso, focalizar en quiénes van a hacer las leyes, qué ideas tienen, qué leyes quieren proponer, cuáles son sus inquietudes, cómo podemos llevar inquietudes los ciudadanos de a pie a los legisladores, qué medios de comunicación tienen, cómo nos podemos comunicar. Creo que las elecciones son un momento de efervescencia democrática y necesitamos participar. Es difícil, a veces, en estos años de democracia, digamos, los argentinos hemos tenido varios desencantos, pero eso no quita que pensemos que la democracia tiene que funcionar y funcionar bien. Y para eso tenemos que participar y comprometernos, informarnos, conversar con otros. Te agradecemos muchísimo, Cecilia, por habernos aclarado este panorama en torno a qué es lo que vamos a votar en estas elecciones que se aproximan, y la importancia que tienen para toda la población argentina y para todos los indígenas. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo.